Emílian, Románio E os humanos son unidos, dignitín y direito, el tonto, la razón y la consciencia. Y hay un comportamiento más concreto espíritu y fraternidad. Toda persona ha sido libre por dignidad y derecho. Todo tiene razón y la consciencia, y se mueve a hacer las cosas como si fuera franales.